La mención especial, como dice Alí, al comienzo, acerca de una amiga y una especie de hermana que tengo en esta vuelta teatral, y además un ejemplo de luchadora por el teatro y por los espacios teatrales en este lugar, como Patricia A. Gracias. Gracias, por favor, a eso, a eso, a eso, genial, un placer. Listo, gracias.